hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a volver un poco a experimentos raros y por qué quiero hacer esto este experimento lo voy a hacer porque desde que era chico siempre me pregunté si una botella de algún refresco como ser este que vemos acá cuando está expuesta al sol aumenta mucho su presión interna o si es peligroso dejar al sol o altas temperaturas una botella esta que son gasificadas pero para hacer este experimento yo necesito poder medir qué presión tiene una botella dentro tal cual viene de fábrica y a qué presión puede llegar una vez que uno la calienta o la expone al sol tarea en lo que no es fácil porque me costó mucho pensar cómo hacer porque si yo saco esta tapa para ponerle un medidor es obvio que se me escapa el gas después puede aumentar la presión pues ya no voy a saber qué presión tiene de entrada entonces lo que decidí hacer es fabricar una tapa con un pico de esos que tienen las cámaras de las bicicletas o de las motos que la podemos inflar y retiene el aire lo hice y lo provee de que no tuviera ningún tipo de pérdidas es decir una vez que esto está inflado no hay ningún tipo de pérdidas y después nos encontramos con el problema de cómo poner esto a la botella para después de acá poder usar un medidor de presión y saber qué presión tiene bueno después de pensar un poquito se me ocurrió que si nosotros congelamos esta botella tal cual viene de fábrica la congelamos y boca abajo el gas va a estar todo acá arriba y esto se va a congelar va a quedar hecho una piedra y se supone que no va a poder salir cuando yo saque la tapa no va a salir ni el gas ni va a poder salir lo otro porque obvio es un masacote de hielo pero todo esto lo estoy hablando a futuro porque lo tengo que hacer o sea que la primer parte vamos ahora a congelar esta botella la vamos a congelar durante un par de días para que quede un solo masacote y después continuamos con el experimento ahora vamos a proceder a colocar la botella en forma invertida para que quede todo el gas aquí y quede en su proceso de congelamiento de esta forma el tapón de hielo hará que el gas no escape ya han pasado dos días está perfectamente congelado esto es un solo bodoque de hielo así que ahora vamos a proceder a sacarle la tapa alcanzó a notar que aquí la tapa está hinchada por la presión porque el agua contenida en su interior hace de que se expanda al congelarse por eso en una botella de vidrio busca romperse se quiebra mejor dicho en la de plástico resiste vamos a sacar ahora la tapa y vamos a ver que no escape presión no sé qué es lo que va a pasar pero lo vamos a hacer acá en directo esto no fue chequeado antes así que no tengo ni idea de los los resultados procedemos a destapar perfecto no salió nada de gas como era esperada y ahora roscaremos la tapa inmediatamente vamos a roscar bien acá no hay pérdida y procederemos al descongelamiento ahora lo que tengo que hacer es dejarlo que retome su temperatura ambiente normal y ahí vamos a medir la presión que trae de fábrica como esto está todo estanco se va a mantener tal cual vino y luego la someteremos al sol y veremos qué es lo que pasa aquí le estamos echando agua para llevarla a la temperatura normal y observe como ya se está liberando las burbujas van hacia arriba están pudiendo atravesar el hielo por el costado la hemos traído aquí afuera por las dudas por cualquier cosa que no tengamos problema que llega a explotar o algo la vamos a dejar afuera ya tenemos la botella totalmente descongelada ya no hay restos de hielo así que continuamos ya tenemos la botella con el contenido totalmente a presión comprobado que no se perdió ni una gota ni una burbujita de aire porque lo sumergía así que lo estuvimos controlando y ya lo tenemos a una temperatura ambiente que lo medimos acá 24 grados o sea que esta es la temperatura ambiente lo tenemos ya hace un rato aquí sin agitar tal cual vendría de fábrica a temperatura ambiente ahora vamos a medir qué presión tenemos en este preciso instante que va a ser la misma que antes de congelarlo tal cual vino de fábrica y a esta temperatura si hasta aquí ya te pareció interesante no olvides suscribirte así youtube te avisa cuando subo algún vídeo nuevo y activar la campanita vamos a encender nuestro compresor y que de paso en el que nos sirve para medir y tenemos aquí la medición en PCI o sea libras ahora vamos a hacer la conexión acá y automáticamente nos va a medir a qué presión está vamos a tratar de no dejar escapar nada de presión un poquito se escapa tenemos 25,5 para ella investigando un poquito la presión que tiene una botella de gaseosa una botella cola como esta tal cual viene de fábrica estamos 25,5 libras lo cual es casi la presión de un neumático de un auto común un auto de calle que están a 28 libras o sea que tenemos 25 lo que vamos a hacer ahora es agitarla y vamos a ver si aumenta la presión con los sacudones a cuánto está ahí 40 47 increíble está perdiendo llegó a 47 libras la vamos a sacar algo se perdió por supuesto y ahora lo que vamos a hacer es exponerla al sol la vamos a exponer al sol si tenemos suerte que hay buen sol y si no la pondremos en un recipiente con agua a unos 50 grados y vamos a ver la presión que logra levantar con el cambio de temperatura ahí lo tenemos al sol ahora lo hemos puesto aquí para que tome temperatura y luego a medir nuevamente la presión bueno aquí luego de dos horas que está el sol el sol del mediodía vamos a medir la temperatura llegó a 43 grados ahora vamos a volver a conectar tratando que no se nos pierda nada y vamos a ver qué presión vamos a tener aquí esperemos que salga todo bien y luego que midamos la presión que va a quedar registrada en la cámara vamos a agitar la botella a ver si sigue aumentando vamos a ver si no hacemos lío acá 36 psi 36 psi ahora vamos a quitar 52 y la presión escapa 56 60 67 68 68 y medio aunque ya está perdiendo 68 ya más de esto no va a ir quiere escapar ahora bueno qué nos dice nos dice esto la presión aumenta a más del doble cuando se la sacude y también tiene más presión si está a más temperatura pero ustedes han visto ahí las mediciones pero lo que puede de lo que puede llegar a explotar me parece que no es posible y esto lo digo con conocimiento de causa porque no se puede porque estas botellas y no se puede llegar a la potencia porque no creo que es una botella por estar expuesta al sol porque esta está realmente caliente ya pueda llegar a explotar así que en este tipo de botellas retornables debe ser un mito el tema de que la estalla, si te gustó este vídeo no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales de activar la campanita y suscribirte así youtube te avisa cada vez que yo subo algún vídeo y aquí en el ángulo superior derecho de tu pantalla vas a encontrar enlaces a vídeos relacionados con esto o con algo que quiero mostrarte así que clicando ahí en la información lo vas a poder ver y ahora vamos a hacer un saludo a las personas que han sido primeras en comentarios anteriores y ellos son osvaldo antonio alemán de ciudadela marco jiménez de buenos aires y maricela cruz hernández de méxico para estas tres personas vaya un saludo enorme de canal angelito y del mío propio bueno amigos espero que este simple pero curioso vídeo haya sido de su agrado y como digo siempre será hasta que nos veamos